El grupo de artistas, amigos, nos hemos reunido para hacer este evento que estamos empezando. México necesita mucha ayuda todavía. A dos meses de la tragedia que sufrieron dos terremotos seguidos día 7 y día 19, no habíamos podido conseguir un espacio para hacer el evento y aquí estamos con todas las ganas y con todo el cariño por México. Les agradezco mucho su colaboración y su presencia. Muchas gracias. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, suéjate mi corazón. Acompáñame, que tu amor es mi canción. 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 Acomp ¡Gracias! 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 ¡Uy! 27 años bailando ya las que bailan son nuestras hijas y los nuevos integrantes bueno para los afectados ay Dios mío me toca el corazón que tengan muchos ánimos que son cosas que pasan pero yo sé que vamos a salir adelante y ellos también van a salir adelante vamos a esperar a hacer un mundo mejor a cuidar el planeta a ver si se mejoran todos estos desastres que están pasando entonces muchos ánimos México los queremos mucho pero alegra de tus ojos que no muera y el galero de tu piel se rebeñó si perdiera la feliz y su belleza y las flores se tendrán en su color no sería cariño, solo tristeza con la que ya me queda mi situación no importas tú y tú, y tú y solamente tú y tú, y tú pero no importas tú, y tú no importas tú y nadie más que tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú es la primera vez estando con un público latino normalmente canto con japoneses y son muy lindos y todo pero me gusta mucho cantar con latinos porque se siente esa vibra y especialmente ahorita como estamos en un evento que es para México y por México se siente esa vibra de que todos queremos ayudar todos estamos solidarizándonos con lo que pasa en México entonces pues la verdad para mí eso fue lo más gratificante y 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 Soy tan pobre que un rengo es tan bueno Pero el amor es más fuerte El poder de la luna entera que hará En el final del camino Con mi corazón despedido Y tú tendrás un alzado Y el palacio es todo un beso Y yo quiero la razón de ti Yo no sé quién está Venga al espejo Me corrube, me destruye Y yo tengo, necesito que saber Cuando nosotros nos enteramos Que pasó este incidente en México Del terremoto Personalmente yo me sentí muy impotente Porque no estaba presente Para hacer algo con mis propias manos Pero me di cuenta que Para ayudar al mundo Es una de las razones que yo me convertí en músico Y si no puedo ayudar Por lo menos a poner una casa nueva Para las personas Con la música Hacer conciencia De que necesitamos unirnos como seres humanos No importa la cultura No importa el idioma Aquí no hablan español Pero estamos muy unidos Porque tenemos un mismo sueño Que es el de compartir la alegría con la música Con Cholita de mi corazón Viva en la torpe del campo Con Cholita Si tú te alejas No late mi corazón Ese golpe va a dar un besito Con la volumen es por mirar Con Cholita de mi corazón Con Cholita de mi corazón Con Cholita de mi corazón ¡Muchas gracias a todos! ¡Ahora vamos a bailar todos juntos! ¡Sazuela! 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 Una ganancia de corazón, creo que superaron nuestras expectativas y estamos muy contentos de que toda la gente que se reunió nos haya ayudado con su presencia. Creo que por el cariño y por todo sí se cumplieron las expectativas que teníamos, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.